Hola que está cracks, bienvenidos a un nuevo video, ya se jugaron todos los partidos de la jornada 7, es por eso que en esta ocasión les comparto los resultados de cada uno de ellos, además de las estadísticas como la tabla general, la tabla de goleo y cuáles serán los partidos de la siguiente jornada, la cual recordemos que no se jugará el próximo fin de semana debido a la fecha FIFA, sin más que decir, comenzamos. La jornada 7 inició el pasado viernes con el partido entre Mazatlán y Atlético San Luis, un partido bastante entretenido que nos regaló un total de 4 goles, 2 a 2 fue el marcador final por parte de los locales, un doblete de Giovanni Augusto en la primera parte en el tiempo de compensación prácticamente al 45 más 6 lo hizo de penal y al 89 hizo el otro gol, por parte de los visitantes Germán Berterame al minuto 39 también de penal y al minuto 96 Andrés Bombergar haría el 2 a 2 definitivo. Puebla recibió al Querétaro en un partido donde los visitantes jugaron mejor que los locales, sin embargo la franja fue quien se llevó el triunfo, el único gol del partido fue anotado por Daniel Álvarez al minuto 56, mientras que al 94 Alexis Doldán del Querétaro fue expulsado. ¿Qué gran resultado logró rescatar Tijuana en su partido ante Monterrey? Pues el equipo regio inició ganando desde el minuto 18 con gol de Rogelio Funes Mori, al 37 un gran gol de Carlos Rodríguez hizo el 2 a 0, todo parecía indicar que Rayado se llevaría el triunfo, sin embargo al minuto 39 Vladimir Loroña anotó el primer gol de Tijuana y al minuto 82 Mauro Manotas hizo el 2 a 2 definitivo. En esta jornada 7 Chivas consiguió su primer triunfo como local de esta temporada, lo hizo 2 a 1 ante Necaxa, desde el minuto 43 Isaac Prisuela abrió el marcador, lo empató Luis García al minuto 53, sin embargo en el último minuto del partido de penal Ángel Saldívar haría el 2 a 1 definitivo, con el cual Chivas sumó 3 puntos en esta jornada. Otro equipo que rescató un valioso empate fue Atlas, lo hizo ni más ni menos que ante Tigres, desde el minuto 32 de penal Nicolás López abrió el marcador y al minuto 53 Diego Barbosa haría el 1 a 1 definitivo, a pesar de los intentos de Tigres y de Atlas ningún equipo pudo marcar goles, por lo tanto terminaron con este empate. León dejó ir una gran oportunidad de ganarle al América, pues jugó con un hombre más gran parte del segundo tiempo, sin embargo no pudo marcar el gol de la victoria. Desde el minuto 10 Emanuel Aguilera de penal hizo el 1 a 0 para los visitantes y al minuto 26 Víctor Dávila empataría el marcador. Al 65 fue expulsado Richard Sánchez, sin embargo a pesar de jugar con un hombre menos, América supo manejar el partido defensivamente y evitó que León se llevara la victoria. En un partido lleno de tarjetas rojas, Pumas volvió a perder, esta vez lo hizo como visitante ante Toluca. Si bien empezó ganando desde el minuto 8 con un gol de penal de Ignacio Dineno, el equipo de Toluca supo remontar el marcador. Al minuto 19 fue Rubén Zambuesa quien hizo el gol del empate y al minuto 70 el de la victoria lo hizo Alexis Canelo. Los expulsados de Pumas fueron Alan Mosso al minuto 15, Ángel García al 75 y Juan Ignacio Dineno al minuto 96. Santos y Juárez no se hicieron daño en el primer tiempo, sin embargo al minuto 52 del segundo tiempo, la expulsión de Maximiliano Olivera fue el punto clave para definir este partido, pues el equipo lagunero aprovechó muy bien su superioridad numérica. Félix Torres al minuto 56 haría el 1 a 0 y Alesio da Cruz al 91 pondría el 2 a 0 definitivo, con el cual los locales se llevan los 3 puntos, mientras que Ricardo Ferretti sigue sin poder ganar con FC Juárez. Y en el último partido de esta jornada 7, Cruz Azul y Pachuca sellaron el quinto empate en esta fecha. Empezó ganando el equipo visitante con un autogol de Yoshimar Yotun al minuto 23. Al 59, gracias a un gol de Santiago Jiménez, la máquina empataría el marcador. Fue un partido bastante parejo, donde ambos equipos tuvieron llegadas, sin embargo ya no pudieron concretar más goles, por lo tanto cada equipo sumó un punto. Así marcha la tabla general después de la jornada 7. El superlíder es América con 17 puntos, segundo lugar León con 14 puntos, tercer lugar Toluca también con 14 puntos, Tigres en el cuarto lugar con 12 puntos, Santos tiene 11 puntos en la quinta posición, Monterrey 6 también con 11 puntos, Cruz Azul 7 con 10 puntos, Atlas 8 también con 10 puntos, Atlético San Luis con 9 puntos en la novena posición, Necaxa lugar número 10 con 9 puntos, Chivas lugar número 11 con 9 puntos, Mazatlán lugar número 12 con 9 puntos, Pachuca lugar número 13 con 7 puntos, Puebla es lugar 14 con 6 puntos, Pumas lugar número 15 con 5 puntos, Tijuana con solo 3 puntos, lugar 16, Querétaro lugar 17 con 3 puntos y el último lugar es FC Juárez en la posición 18 con solo 2 puntos. La tabla de goleo es liderada por Nicolás López de Tigres con 6 goles, en segundo lugar Rubén Zambuesa del Toluca, Alejandro Sendejas del Necaxa y Santiago Jiménez de Cruz Azul, ellos con 4 goles, mientras que con 3 anotaciones están futbolistas como Ángel Mena de León, Pedro Alexis Canelo del Toluca, Rogelio Funes Mori de Monterrey y Ángel Saldívar de Chivas. La jornada 8 se jugará de la siguiente manera, el viernes 10 de septiembre a las 7 de la tarde Puebla recibe a San Luis, a las 9 de la noche Cruz Azul visita a FC Juárez y a las las 9 de la noche América recibe a Mazatlán, para el domingo 12 de septiembre a las 5 de la tarde Pumas contra Chivas y a las 7 de la tarde Querétaro recibe al Necaxa, mientras que el lunes 13 de septiembre a las 9 de la noche Pachuca recibe al Toluca. Como ven cracks, para ustedes cuál fue el mejor partido de esta jornada 7, y de los partidos que se jugarán en la jornada 8, ¿cuál les parece que será el más emocionante? Por favor, escriban su opinión en los comentarios. Y antes de terminar el video, vamos a leer los comentarios más interesantes del video anterior. Por ejemplo, Fernando comenta, el fiasco Aguirre nomás no da una, pues vaya que se le está complicando a Javier Aguirre dirigir a este equipo de rayados, pues lleva más empates que victorias. Luis Ramírez comenta, tuve razón ya que había dicho que esta jornada 6 iba a aparecer el primer director técnico despedido. Así es, le tocó al equipo del Querétaro la jornada pasada, así que saludos Luis, gracias por comentar. Brian Morales, qué buena semana tuvo Necaxa, vaya que sí, en la jornada pasada le fue bastante bien. Es cierto que perdió contra Chivas en esta fecha 7, sin embargo, creo que Necaxa tiene mucho que dar en este torneo. Román Girón, para mí los tigres que goleo a Mazatlán, saludos amigo, bendiciones para toda tu familia, muchas gracias Román, igualmente bendiciones para ti. Y por último, Águila Heredia comenta, pues Dani oye a quién crees que corran antes de la jornada 11, Abusetich o Altuca. La verdad es que no creo que corran a ninguno de estos dos entrenadores antes de la jornada 11, tal vez por ahí corra el riesgo de Abusetich en caso de que Chivas siga con una mala racha, pero no creo que lo corran en este torneo. Muchas gracias a todos los que comentaron el video anterior, no olviden comentar este video, pues voy a leer los comentarios más interesantes en el video de la jornada 8. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están, pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team DaniFood en cuatro diferentes niveles, cada uno con un costo mensual, pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. ¡Gracias!